Este viernes se realizó el lanzamiento del programa a la Gober en Bici, una iniciativa de la Secretaría de la Función Pública que busca promover la buena salud y el cuidado del medio ambiente a través del uso responsable de la bicicleta. La Secretaría de Transporte y Movilidad se vinculó a este proyecto con la entrega de kits de protección para la seguridad de los bisousuarios. Bueno, hoy la noticia en la Gobernación de Cundinamarca es que estamos haciendo el lanzamiento de nuestro programa de bisousuarios. Esta estrategia inició nuestro programa de salud y seguridad en el trabajo. Lo que queremos es motivar para que los funcionarios todos los días vengan a su lugar de trabajo en bicicleta, hagan ejercicio, pero además es un programa muy importante. Nos unimos al Distrito Capital, Bogotá, porque con esta forma podemos cuidar el medio ambiente y también mejorar la movilidad en nuestra ciudad. Entonces, estamos contribuyendo y estamos invitando a todos los funcionarios para que se unan a este programa. Este programa ya está reglamentado al interior de nuestra Gobernación. Todos los funcionarios que lleguen 30 días en bicicleta a su lugar de trabajo van a tener como estímulo medio día de descanso. Estamos cuidando nuestro organismo, haciendo algo de ejercicio. Estamos colaborando con el medio ambiente y la contaminación de esta ciudad. Cada día salen noticias acerca de la calidad del aire. Entonces, siento que estoy aportando un granito de arena para disminuir esa contaminación y dando un ejemplo como directivo de la Gobernación de Cundinamarca para que otras personas se animen en esta campaña. Nos dieron un kit donde viene una maleta, un casco, el reflectivo y un timbito para el agua. Desde la Secretaría de Transporte y Movilidad para nosotros también es muy importante poder acompañar a los viciusuarios y por eso en este día, de parte de la Secretaría, estamos obsequiando un casco y un charco reflectivo con el objetivo de que ellos se hagan más visibles en la vía.